En un emotivo acto que incluyó hasta música, el programa de odontología realizó la entrega de batas a 30 estudiantes de décimo semestre que finalizaron el ciclo académico. En verdad es como ese sueño por el que uno lucha y llega a alcanzar. Fueron cinco años de mucho aprendizaje y ciertos docentes quienes me permitían dar mis clases y ellos me cuidaban, mi hija, mientras hacía mi práctica clínica. Trabajar eficientemente con los demás miembros del equipo de salud. Durante este nuevo proceso que comenzará, estos jóvenes pondrán en práctica las habilidades y los conocimientos adquiridos, además de la responsabilidad y ética, para generar impactos positivos en el territorio. Ya que marca entonces lo que es la finalización de una etapa y el inicio de una aún más importante, pues se vienen muchos más proyectos, muchas más metas. Pues inicia para nosotros este proceso como profesionales, como de la salud, en este caso ser odontólogos, ya salir al mundo laboral a demostrar todo lo que nuestros docentes nos enseñaron. Pues perdí a mi mamá hace muy poco tiempo, muchos sentimientos encontrados porque ella era mi paciente final para poder yo culminar el semestre. Y pues feliz porque por fin la tengo, pero no está la persona quien quería que me acompañara en este momento. Este suceso marca el inicio de su etapa de prácticas profesionales y es la respuesta al sacrificio y esfuerzo de ellos y sus familiares, quienes los acompañaron en esta ceremonia. Y personalmente me siento muy orgulloso que mi hijo haya tenido la oportunidad de entrar a esta gran universidad y ya está próximo a graduarse acá. Cada semestre, Uni Magdalena entrega a la sociedad personas preparadas con la más alta calidad académica e investigativa, con profesionalismo y vocación, para proporcionar atención humanizada. Hemos formado a estos estudiantes desde pequeñitos, en todo el largo de las diferentes disciplinas, desde las básicas, desde las áreas disciplinarias, desde las áreas investigativas, para enfrentar la vida cotidiana profesional. Aún más influyente e innovadora.